Ya Nicky Jam reaccionó y lo hizo después de una broma que le hizo el locutor Enrique Santos. Chequete lo que dijo Nicky Jam sobre la brujería que le hicieron. Oye, yo que estoy ya desconectado del mundo, y que haciendo una canción por olvidarme de toda esa mierda que están hablando de la brujería, esa vaina. Y tú me llamas con esta vaina. Oye, Enrique, en verdad tienes suerte que eres tú. Papi, tú sabes cuánto te quiero. Y toda esa cosa negativa y esa energía fea, sabemos que se la fuera. Y todo eso lo dejamos en manos de papá Dios. Te quiero, papi. No a mí me importa nada de eso, hermano. Yo estoy con Dios. Yo tengo tantas oraciones encima de mí que eso a mí yo no le paro bola a eso. Papi, yo estoy feliz. Gracias, bro. Gracias, bro. I love you, Nicky. Nicky Jam un tipo vacilador y se lo cogió, mire, a relajo todo lo que pasó. Pero Génesis Aleska habló y habló y confirmó que sí hubo brujería y aclaró de decir que Nicky Jam es malo en la cama. Mira esto. Quiero preguntarte, obviamente, por lo que se hizo viral en estos días y por lo que estamos hasta cierto punto aquí. Los videos de la brujería que se emitieron. Quiero saber tu verdad. Los videos de la bruja, si son verdad. Era un momento de intimidad con mis amigas en donde estábamos echando broma. En donde ellas fueron las que me dijeron, mira, vamos a hablar con esta señora, vamos a hacerle preguntas, porque, Carlos, no es por nada, pero primero yo no soy bruja. Pero a veces uno por curiosidad o por echar broma o lo que sea, a veces uno quiere, a veces uno se atreve y yo sé que cometí un error. En esas llamadas de la bruja había presuntamente una tercera persona, Georgina, y una cuarta, Gatañina. Háblame sobre eso, cómo las llamadas salen a la luz pública. Sí, y eso fue, Carlos, lo que a mí me dolió más de todo, porque fueron personas en las que yo confié muchísimo, porque eran mis amigas, amigas íntimas. Incluso yo nunca tuve directo, contacto directo con la señora. Pero no has tenido contacto con la bruja más. No, 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 es que yo nunca tuve contacto directo con ella. ¿Y cómo Miguel si tiene contacto con ella? Es lo que no entendemos. Es más, eso fue, ahí es donde yo caigo en cuenta que todo era una trampa. Se había dicho que Mitijam era mala cama. ¿Qué tienes que decir al respecto? Por favor, Carlos, todo lo contrario. O sea, es que ahí es donde yo te digo, editaron, utilizaron información, editaron los videos como para que la gente pensara que yo estaba hablando de él. Todo eso era algo, Nicky es una persona espectacular. Más allá de todo, nosotros somos amigos. O sea, incluso él este tema se lo tomó como un chiste. Él lo que hizo fue reírse, porque antes de, como ya esta persona me estaba amenazando, yo se lo conté, ya él sabía lo que iba a pasar. Yo estaba mirando lo que decía Leska, pero yo también miraba si a Carlos Adiano se le caía otro diente más, porque la otra vez pasó algo extraño ahí. Pero mire, adivine usted quién metió ahora aquí la braduría de este tema, y es nuestra amiga del moño vitalicio, la vidente Vieira. Y habló sobre la brujería y Nicky Yantes, si usted la conoce, mire esto. Es cierto, aquí hay mucha brujería de por medio. Mírenlo, miren, miren, ella está sentada en el trono. Ella dijo, aquí voy a ganar yo, vuelvo y entro a la vida de él nuevamente. Así sea con brujería, no me voy a quedar cruzadas de brazo. Pero aquí está la torre. Mírenla ahí. Mientras él estaba con ella, cuando él terminó con ella, él se sentía, como dice aquí esta carta, la torre de Tower. Guau, qué fuerte, al lado de ella. Pero también el estado entre la espada y la pared. El estado como entre medio, en el medio, entre dos. Aquí hay dos torres nuevamente. Una que se derrumba, el pensativo, qué hago, pa' dónde le doy, regreso o no regreso. Mis amores, es cierto que ella fue, le clavaron el cuchillo por la espada. Mírenlo aquí, mírenlo aquí. Aquí está ella acostada, las espadas detrás. Ella se sentía en el trono. Aquí está ella, con el pelo medio rubio. Esta niña no tiene la paz ni la tranquilidad. Ella tiene una obsesión y una ilusión de volver con Nicky Young. Mas, sin embargo, esta carta me dice, Nicky Young, la brujería que te hicieron, este daño aquí dice, la santa muerte. Aquí está la muerte de la calaca. Fue una cosa fuerte, con muertos. Mas, sin embargo, tú vuelves a levantarte nuevamente. Es cierto que sí te afectó lo profesional. Mas, sin embargo, aquí esta carta me dice, él va a estar solo estos meses. Ya para terminar este 2022, él termina 2022, no, pero en lo personal, solito. Aquí hay algo de años atrás. Por eso es que tú, con una mujer, no te dura, no estás bien, discuten. Hay algo ahí que cuando no es una cosa es otra, no estás en paz, no tienes la tranquilidad que tú tienes que tener y mereces. Habló la vidente Vieira, que de hecho le mandamos un saludo y le enviamos por correo un set de moños ahí, de parte de los setobos, con mucho cariño, para ver si cambia para el año que viene. Óyeme. No te da intensidad. Te daopus. No te daño. No te daño. Gracias por ver el video.